Johnny Canales, a quien se le considera creador de estrellas de la música tejana y una figura pública reconocida por décadas, falleció a sus 77 años. Su esposa Nora Canales anunció en Facebook que Johnny falleció el jueves por la mañana. Canales, músico y presentador de The Johnny Canales Show, producido en Corpus Christi, presentó a artistas como Selena, Emilio Navaira y La Sombra al público estadounidense. Ayudándolos a ganar dos premios Grammy y ocho nominaciones en 17 años de televisión en vivo. El programa se emitió desde los años 80 hasta 2005 y fue revivido posteriormente. Canales, originario de Robstown, sirvió en el ejército y fue DJ de radio en los años 70 antes de dedicarse a la televisión. Sus contribuciones fueron recordadas con cariño por miembros de la comunidad como Patricia Ávila del Texas Conjunto Music Hall of Fame and Museum y por el cineasta Adriana Redondo, quien lo describió como un ejemplo del sueño americano.